En el Teatro Municipal, Pedro Pérez Fernández y con un acto presentado por el periodista Manolo Curao, la tertulia El Pozo de las Penas ha puesto el broche de lujo a la segunda edición de su programa cultural Otoño Flamenco, desarrollado en los tres últimos meses. Para esta ocasión, la Peña Flamenca ha rendido homenaje a su madrina, la gran bailaora Matilde Coral. Aunque físicamente el artista no pudo asistir a este homenaje sobre el escenario, sí se mostraba una escultura obra del autor Jesús Gavira y fiel reflejo de lo que ha logrado ser Matilde Coral durante toda su carrera artística. Se trataba además de una obra realizada hace 30 años que aún no había llegado a manos de la bailaora y que con motivo de este homenaje, El Pozo de las Penas, ha querido hacérsela llegar. De este modo, Matilde Coral, medalla de Andalucía y medalla de las bellas artes, recibía en los Palacios y Villafranca este merecido homenaje por su trayectoria, por ser pieza clave del baile flamenco sevillano y, según la propia tertulia, por ser el flamenco hecho mujer. Cabe destacar que la artista, nacida en la trianera Plaza Chapina, tiene un fuerte vínculo con los Palacios y Villafranca. Arte a compás hasta en el parpadeo de sus brillantes ojos claros, elegante hasta el último fleco de su inigualable mantón, firme desde la nariz hasta los clavos de sus zapatos de tacón y constante como las escobillas de su baile por alegrías. Brazos y manos al aire, que no por los aires. Ese aire arañado por el almidón de una bata de cola y recogido en el zorongo de dos pases de tablao en aquel Madrid que se conquistó y fue una conquista para la mujer en un mundo de escaparates con cristales de bohemia. Los asistentes pudieron escuchar a Matilde Coral a través de dos proyecciones. En la primera hacía un repaso de su vida artística y lo que ha sido y sigue siendo el flamenco para ella a través de una entrevista que ofreció hace un tiempo a Manuel Curao. El flamenco es algo en el mundo que le han hecho patrimonio de la humanidad patrimonio de la humanidad es desde que se inventó el primer hay flamenco los primeros crótalos los primeros bailes y los primeros cantes el flamenco es flamenco toda la vida yo lo he vivido doy gracias a Dios por haber bailado con los bolecos con esos dos estanos tan hermosos y por haber estado con Pastor Imperio en fiesta con Malena con Rosa Durán con todos los mejores cantadores que hoy están en los libros yo de eso es de lo único que pienso que montándome a caballo de esos recuerdos y galopando por una llanura sin final tengo para rellenarlo eso ha sido la herencia más maravillosa que he recibido del flamenco en el segundo vídeo proyectado Matilde Coral se mostraba agradecida al pueblo de los palacios y Villafranca por este homenaje querida Villafranca de los palacios yo agradezco con todo mi corazón toda mi alma y toda mi pena en no estar con vosotros pero no me encuentro bien he bailado demasiado no me he puesto freno nunca y ahora estoy pagándolo en mis piernas que no no me sirven ni para andar pero yo quiero que ustedes esto lo comprendan yo que me he creado en la plaza en la calle arriba y en el colegio de Doña María en la plaza también y también con mi tita Concha y Parrales yo quiero tanto tanto a los palacios que cuando paso por allí siempre rezo un padre nuestro por los míos que están enterrados allí os quiero mucho pero siento en el alma no poder estar con nosotros porque estoy más bien un pequeño estorbo y yo presento mi vida bailando con mis brazos bailando 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 como yo bailaba con mis brazos con todo mi cuerpo pero a media ya es imposible un abrazo para todo un abrazo para todo el presidente de la tertulia flamenca Pedro Duque y la primera teniente de alcalde Carmen María Molina hacían entrega de la escultura y era la también bailadora Pepa Montes la que los recogía en representación de Matilde Coral Matilde que ha sido el puente digamos la última representación de ese puente que ha habido desde Pastora a estos tiempos sin ella se nos hubiese ido muchas cosas porque ella era un amante del baile de Pastora y del baile de Rosita Durán del baile de todas esas grandes artistas que han luchado por su forma de bailar de Sevilla Sevilla braseo pie estética colocación cabeza hombro de todo una perfección dentro del arte tras el homenaje a Manolo Curado dio paso al recital ofrecido por la joven palaciega Reyes Carrasco estuvo acompañada por la guitarra de Curro Vargas y por Roberto Jaén y Manuel Bellido en el compás esencial de la voz y la que se hizo está siendo la voz y la la y la voz